Hemos presentado junto con el Intendente una denuncia penal ante la Fiscalía aquí del Poder Judicial de Neuquén, donde damos cuenta de la existencia de muchísimos certificados médicos psicológicos presentados ante la Municipalidad de Neuquén y que de acuerdo a informaciones que hemos recabado presentarían indicios vehementes, ciertos, precisos, acerca de la falsedad con la que habrían sido emitidos. Esto encuentra su origen cuando descubrimos aproximadamente 40 empleados municipales que hacen uso de licencia psicológica, en algunos casos que ya llevaban más de 1.000, 1.200 días de licencia psicológica, ante lo cual se dispuso a realizar una junta médica sobre estos empleados y en la junta médica descubrieron curiosamente que más de la mitad estaba en perfectas condiciones para desempeñar sus tareas, no se detectó ningún tipo de psicopatología en esos empleados, todo lo cual nos hace, nos permite inferir que nos encontraríamos frente a una presunta industria del certificado psicológico que se está poniendo de moda, no sólo en la Municipalidad de Neuquén, sino también le pedimos al fiscal que profundice la investigación en relación a distintos estamentos del gobierno provincial, como ser el Consejo Provincial de Educación y distintos ministerios, porque una vez munidos de toda la documentación y haciendo un cruzamiento de los certificados firmados por varios profesionales, creo que se van a repetir nuevamente y recurrentemente los mismos psicólogos diagnosticando las mismas enfermedades. Desde el punto de vista civil, la Municipalidad, y me voy a constituir como parte querellante, pretendo recuperar los recursos que eventualmente ha gastado la Municipalidad de Neuquén por un acto de mala praxis. Así que en ese sentido vamos a accionar, si fuera probado esto, contra los profesionales correspondientes, y desde el punto de vista de los empleados que han llevado adelante y han sido partícipes necesarios de esta defraudación, vamos a actuar como corresponde. Mientras tanto, con la Junta Médica que hemos hecho respecto a los empleados, han sido intimados muchos de ellos para que se presenten en sus lugares de trabajo a los efectos de cumplir con su tarea, porque desde nuestro punto de vista ha cesado la vigencia de ese certificado médico, de ese certificado psiquiátrico o psicológico, porque hemos determinado a través de los profesionales que nosotros hemos designado, que no había motivo para seguir haciendo uso de una licencia donde hay una patología que, como dijo el doctor Inaudi, no ha sido efectivamente demostrada.